Tercer bloque, señores. Vamos a hablar de un concurso literario en el que participó la televisión pública. Así que estamos involucrados y muy contentos de que así sea. Es el premio Eugenio Cambaceres, que este año fue la tercera edición. Su organizador es el escritor Carlos Bernatec, que está hoy con nosotros. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Y contanos un poquito vos de la génesis de este concurso, que me parece que además, no porque sea de ganar siete y le tengamos un afecto especial, sino realmente tiene características que son únicas. Ahora vamos a contar. Sí, el concurso nació por una inquietud de que la biblioteca tuviera un concurso. La Biblioteca Nacional. Diferente a los concursos que ofrece el Estado, ¿no? Diferente a los del Fondo de las Artes, a los premios nacionales. Y fuimos modificando el perfil del concurso a través de las tres convocatorias. En esta convocatoria, la originalidad estaba dada en que los participantes no podían tener más de una obra publicada. Así que buscábamos o la continuidad del que había publicado la primera obra y estaba trabado por la segunda, o la aparición de un texto nuevo de un autor desconocido. Es importante, porque ya sabemos, tanta gente nos escribe y es tan difícil hoy llegar a publicar un libro. Y con el aval de un concurso así, además está la editorial Adriana Hidalgo también, que va a publicar el primer premio, ¿no es cierto? Exacto. Que ganó Carolina, que también está acá. Y después instrumentamos una segunda etapa para romper con la tradición de que el concurso consagra un ganador y el resto tiene que volver a participar. Claro. Como encontramos una gran cantidad de textos destacados, se nos ocurrió realizar una oferta posterior al concurso que consistía en elaborar informes de lectura, como los que habitualmente se elevan a las editoriales y ponerlos a disposición de una cantidad de editoriales para que tengan un abanico importante de las obras que se originaron en este certamen. Claro. Tenemos casi 40 obras entre esas finalistas. ¿40? Sí. Se presentaron 500 y pico, ¿no es cierto? 522, sí. Y hay 40 que seleccionaron, que consideran... Que van a entrar en este proyecto, por el cual ese material se va a difundir directamente como informe entre esas editoriales que ya estuvimos contactando. Editoriales que a su vez no podrían leer 500 originales. No, claro. Es un trabajo que está hecho y se ofrece para ver si se ayuda a que estos textos se puedan divulgar. El jurado, vamos a decirlo, un jurado importante, estaba Luis Chitarrón y ¿quién más estaba? Luis Guzmán y Hernán Roncino. Y Luis Guzmán y Hernán Roncino. Y bueno, eligieron el primer premio y el segundo de Mauricio, que no se sabe todavía si se va a editar o no, ¿cómo era? Eso queda referéndum de la editorial. Bueno, ojalá, Mauricio, que consigan editarlo. ¿Qué son? ¿Novelas? En los dos casos, nosotros convocamos narrativa en su más amplio espectro, pero en los dos casos resultaron libros de cuentos. ¿Son cuentos? Contá vos, Carolina, un poco, ¿desde cuándo escribís tu historia? ¿Cómo llegaste a este momento, a este concurso y el primer premio? Bueno, sí, hace ya un tiempo que escribo. Yo soy de la ciudad de La Plata, así que empecé a escribir en el taller de Gabriel Bañez, un escritor muy querido. Y bueno, y luego vine a vivir para aquí, para Buenos Aires, y seguí escribiendo. Vengo de la carrera de letras también. Y trabajo, he hecho diversos trabajos relacionados con la escritura, porque bueno, dicto talleres de escritura en la universidad. Y también trabajé como correctora, que bueno, y editora, que sé que Mauricio también pasó, tiene que ver con ese rubro, esa profesión, que a veces es un poco ingrata. Y bueno, me interesa mucho el género cuento, le decía, bueno, conversábamos con Carlos, me parece que escribir buenos libros de cuentos es un proyecto interesante, y que es interesante que las editoriales presten atención al género. Además siempre se dice que se publican menos cuentos que novelas, porque se supone, no sé por qué, que el cuento vende menos. Entonces, si ya es difícil publicar, un libro de cuentos más todavía. Así es, sí te dice. ¿Viste tu primer libro? No, yo tengo un primer libro, Fast Food, que bueno, se editó en 2008, también gracias a un concurso, y que lamentablemente no tuvo mucha distribución, porque bueno, a veces las ediciones que vienen de concursos, luego no se distribuyen, a diferencia de lo que va a pasar con esta, ¿no? Que al ser un editorial como Adriana Hidalgo, que tiene... Va a tener una distribución más importante. Así es. ¿Cuándo sale el libro? Bueno, creemos que en unos cuatro, tres, cuatro meses. Tres, cuatro meses. Bueno, ahí lo leeremos y vendrás de nuevo por acá. Gracias. Contá, Mauricio, de tu historia. ¿Este es tu primer libro? ¿Cómo es? Es mi primer libro, sí. Bueno, yo soy entrerriano, soy de un pueblo que se llama Hernández, y bueno, me vine a Buenos Aires a trabajar y estudiar cuando tenía 20 años más o menos, y empecé, bueno, siempre me gustó leer desde chico, y empecé a escribir cuentos, al poco tiempo de llegar acá, a la necesidad de hacer un poco de catarsis y de expresar todo ese momento. Y después empecé a trabajar mis cuentos en el taller de Liliana Hecker. Estuve unos años con ella. Yo sé que es muy exigente Liliana Hecker. Y los que pasan por ahí, salen buenos escritores del taller de Liliana Hecker. Sí, sí, es muy estricta, muy rigurosa. Pablo Ramos, por ejemplo. Sí, Samantha Juevlin, Pablo Ramos. Mirá, mirá de quiénes estamos hablando. Y bueno, fui trabajando los cuentos ahí, me costó encontrar el tono, bueno, finalmente apareció, aparecieron unos cuentos en los que pude reflejar eso que venía buscando, y bueno, se fueron dando los cuentos hasta que, bueno, logré darle forma. Es este libro. Es este libro, que se llama El lugar de las despedidas. Ajá. Y bueno, había participado una vez en el libro, todavía estaba verde, lo mandé una vez al concurso del Fondo Nacional de las Artes, y la verdad es que no hay muchos concursos en los que pueda participar con libros de cuentos. Cuando me enteré de este concurso, bueno, no lo dudé y aquí estoy. ¿Siempre se hizo, Carlos, con la editorial Adriana Hidalgo este concurso? Las tres ediciones, los tres libros los publica Adriana. Los publica Adriana Hidalgo, y han tenido divulgación y buena... Sí, 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 los libros tuvieron, uno de ellos, el de Margaret Abrobas, que ganó una cuadra, tuvo mucha repercusión, se vendió muchísimo, y fue adoptado también en muchas escuelas, así que eso apuntaló mucho al libro. ¿Vos, además de escritor, sos asesor en la Biblioteca Nacional? Sí. ¿No vivís en Santa Fe ahora? ¿Vivís acá? No, viví en Santa Fe bastantes años, pero ahora estoy acá de vuelta. ¿Volviste? Es porteño, Carlos. Más o menos, soy de Avellaneda, pero... Bueno, ahí... Es casi, casi es el porteño. ¿Casi es el porteño, decís? Sí. Bueno, me parece una iniciativa importante, interesante, y qué sé yo, también apoyar desde la televisión al libro, ¿no?, que nosotros siempre luchamos por eso, y qué sé yo, me parece que es importante porque puede tener una divulgación mayor, ¿no? Sí, y en ese sentido, la televisión pública a nosotros nos dio mucha ayuda. Este certamen recibió un envío muy fuerte con la... Con la entrada de la televisión. Con la aparición de la televisión pública y con que te das cuenta con la participación de escritores del interior, por ejemplo, ¿no?, que era algo que en este certamen siempre quedaba medio rengo. Quedaba afuera, y con la cantidad de gente que hay que escribe, porque es impresionante, y surgen cosas buenas, y a veces no hay canales, qué sé yo, no se publica demasiado. Es un tema, ¿no? Así que todo esto apoya y fomenta, y a mí me parece que está muy bien. Y también cae un poco el mito de que la novela es como un género superior al cuento, porque participaron novelas, noveles, largos y pequeños formatos, y sin embargo los dos libros ganadores fueron libros de cuentos. Fueron libros de cuentos. En la Argentina tenemos una gran tradición, ¿no?, de cuentistas. Después de Borges. ¿Qué te parece? El que tengo acá atrás mío que está, ¿no? Está Cortázar ahí atrás, ¿no es cierto? ¿Qué les interesa? ¿Qué leen de literatura argentina? Bueno, distintas cosas. Lo último, bueno, voy a mencionar dos novelas, aunque me gustó mucho la novela de Selva Almada, El viento que arrasa, y también en Mar Dulce salió otra novelita de un escritor muy joven, Leonardo Sabatella, que se llama El modelo aéreo. Son dos novelas que leí hace poco, argentinas que me gustaron mucho. Ahora estoy también empezando a leer a un escritor chileno, Alejandro Zambra, que, bueno, muy interesante, justo hablábamos de él el otro día. Bueno, me interesa también a otros escritores. Está muy bien, pero digo, ¿y vos, Mauricio? Bueno, yo... Alguien que quiera citar. Bueno, venís de la historia... Daniel Moyano, me gusta mucho. Qué gran escritor Daniel Moyano, yo no sé si se lo recuerda. Y Juan José Manauta también me encanta, bueno, es un maestro del cuento al que he aprendido mucho. ¿Qué te parece? Que nos dejó hace poco. Sí, hace muy poquito, acá lo recordamos, pasamos un fragmento de un tape de cuando había venido a Manauta, cuando se reeditó Las Tierras Blancas hace poco. Su obra es... Son escritores que por ahí no son tan recordados. Pero pensaba a raíz de lo que decía Carolina, por suerte está toda esta función que están cumpliendo las... Hay un montón de editoriales chicas ahora, Adriana Hidalgo es un ejemplo, pero hay muchas más, y están tomando un rol de publicar autores que si no hoy, sinceramente, creo que no se publicarían, ¿no? Sí, y rescatar autores olvidados, porque por ejemplo, la Universidad de Villa María está publicando actualmente a Elvira Orfé, a Amalia Jamilis. ¿Quién se acuerda hoy? ¿Te das cuenta? Sí, claro. Es terrible. Bueno, son dos cosas que hay que hacer, me parece que las dos son igualmente importantes, recordar a nuestros grandes escritores que hoy no se consiguen los libros, o se consiguen poco, y fomentar a los nuevos, ¿no es cierto?, que es lo que estamos tratando de hacer acá. Y esta idea es buena, de ofrecerlo a las editoriales, ¿no es cierto?, lo que queda, un informe de esos libros, para que no quede ahí. Y todas las editoriales que quieran participar están a tiempo de hacerlo. Están todos invitados, escuchen bien, está este informe completo, bien hecho, por expertos. La única condición es que les interese la narrativa argentina. Bueno, de eso se trata. No tiene ningún costo para nadie. Nada, nada, se ofrece gratuitamente y ahí está. Bueno, felicitaciones a los tres, mucha suerte, ojalá se publique tu libro. Ojalá, gracias Cristina. Y bueno, leiremos muy atentamente el de Carolina. Muchas gracias. Nos queda un bloque todavía, no se vaya que ya volvemos.